¿Qué es el libro de Martín Reyes Baysade? En su versión electrónica. Entonces, se trata de una nueva edición de la biografía histórica de uno de los personajes de la historia de México, un personaje bastante siniestro y muy poco conocido, Jean-Baptiste Hecker. Este era un suizo que vino a México, hizo mucha fortuna, vino con su familia, su hermano era médico y también hizo mucho dinero con esto, pero él se convirtió en banquero. Y todo esto transcurrió en uno de los episodios más importantes o más relevantes de México del siglo XIX, que es la segunda intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Entonces, el libro está contado como si se tratara de una novela histórica, por lo tanto, pues es una lectura muy ágil. Y pues nos va contando la vida de este personaje de Hecker, desde una perspectiva muy abierta que conecta la biografía de este banquero prestamista con negocios turbios, con la historia política, científica, económica de México, así como también con episodios relevantes de la historia de la Francia al siglo XIX, tales como la Comuna de París o el mandato de Napoleón III. Entonces, hay que destacar que el autor ilustra con esta historia el nacimiento de la deuda externa y que este banquero fue uno de los que estuvo involucrados en los préstamos que dieron lugar, nada más y nada menos, que la intervención francesa en México. Entonces, es una lectura muy panorámica que pone en el centro de la discusión escándalos políticos. Pero justamente para contarnos más de este personaje siniestro de Hecker y del autor Martín Reyes Baizade, pues me acompaña aquí Andrés Ruiz. Andrés. Muy buenos días, buenas noches a todos. Encantado de estar aquí de vuelta. Bueno, Martín Reyes Baizade es un hombre muy interesante. Un hombre que militó mucho tiempo en la izquierda, incluso fue dirigente de la Liga Espartaco. Pero luego se convierte, bueno, y al mismo tiempo trabaja en una compañía privada en ICA, en ingenieros civiles asociados. Era una gente que apreciaba mucho Bernardo Quintana, que fue el director de ICA y fue el director Martín de Relaciones Públicas de esta gran empresa mexicana. Después fue funcionario también. Estuvo en la Secretaría, fue subsecretario de Cultura. Es más, fue el último subsecretario de Cultura antes de que se creara el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Un gran cartógrafo, sus cartografías, sobre todo la de Tamaulipas, es muy relevante, que se ha publicado prácticamente por todo el mundo, porque fue una gente con eso, siendo Martín abogado además. Y yo creo que eso que tú pusiste en el centro hace un momento, que es, en esta biografía de Jean-Baptiste Gécard, lo que está en la gran parábola que hace Martín de manera muy inteligente, porque, como tú dices, es un libro de una lectura fascinante y muy ágil. Es decir, es una biografía, pero no nada más es una biografía. Está llena de contexto, está llena de historia, llena de muchos matices y genera una parábola sobre lo que ha sido y lo que representa la deuda externa de los países. En términos de la pérdida de soberanía, en términos de la corrupción que se da detrás de esto. Y bueno, Jean-Baptiste Gécard es un ejemplo de esto. Como bien tú decías, él nace en Suiza y, es decir, ¿cómo un suizo puede lograr que su deuda, que sus bonos sean asumidos por el gobierno francés? Bueno, lo puede hacer a partir de la corrupción, pero bueno. En fin, el primer Gécard en llegar a México fue Luis, que fue su hermano. Él fue un cirujano oculista, estudió medicina en París y después de la Guerra de los Pasteles, él regresa a Europa y en 1835 vuelve a México, al país, con sus dos hermanos, Compear y Jean-Baptiste. Este se engancha en una compañía, Montgomery, una compañía de prestamistas que representaba los intereses de los ingleses en México. Esta compañía decide cerrar sus operaciones en México, pero deja a Gécard encargado para liquidar sus negocios. Y ahí él crea su propia compañía, que es la Casa Gécard y Torre, asociado con un español. Pero justamente en Montgomery y aquí es cuando él aprende todas las artimañas de las tranzas financieras. Es decir, ¿qué era lo que estaba en el centro de eso? El emprestarle a los gobiernos que en ese momento eran muy inestables y que necesitaban recursos frescos. Pero lo que entienden muy bien estos prestamistas es que eso es el gran negocio. Del préstamo con los gobiernos tienen unas ganancias muy jugosas e impresionantes. Esta casa que él crea, desde luego es prestamista, pero también se dedica a la importación y la exportación de mercancías y tiene mucho ascendente en puertos mexicanos como Veracruz, como Mazatlán, como Tamaulipas. Y otra cosa que hace esa compañía, y es otra parábola que lanza Martín Reyes Baizade en su libro, es que ese antecedente genera las compañías desligendadoras, que son el antecedente de esta cosa tremenda que sucedió en el porfirismo. Pero en fin, esta es la historia de un gran corruptor, es la historia de un hombre absolutamente fraudulento, de un hombre que logró que fuera reconocida sus bonos, la deuda del gobierno de México, a partir de sobornar al conde de Marni, que era el hermanastro de Napoleón III y su secretario de finanzas. Es decir, la corrupción de un lado y del otro. De hecho, cuando fusilan a Maximiliano, él regresa a París prácticamente en bancarrota, trata de chantajear a Napoleón III, diciendo que va a dar a conocer este soborno que le hizo a su espero. Finalmente, la comuna derroca a Napoleón III. Él trata de comprar un salvoconducto para salir de París, pero lo detienen los comuneros. Lo encuentran, lo detienen, y como una paradoja, como una justicia divina, es fusilado tres días después en la Rue de Puebla. Esa es una calle que ahora se llama Pireni, que le pusieron ese nombre a los franceses porque cuando lograron llegar a Puebla, entrar a Puebla, en la segunda batalla de Puebla, le llaman la Rue de Puebla, y ahí es fusilado justamente por todo lo que despreciaba. Yo solo quiero citar una frase de Justo Sierra, que creo que describe a Récard de manera brillante. Él lo describe como una especie de cuervo siniestro que apareció en las ruinas de la reacción y de los imperios. Eso decía Justo Sierra de este personaje, muy bien retratado por Martín Reyes Baizade. Y solo me queda decirles, quédense en casa leyendo este libro de Martín Reyes, ya que el hombre que quiso vender a México es una opción espléndida para ello. Y justamente queremos que todos los lectores tengan la oportunidad de leerlo, entonces lo vamos a poner en lo que logramos que estén las librerías gratis a los lectores por tiempo limitado, así que les invitamos a que se acerquen justamente esta obra de Martín Reyes Baizade, Jequer, el hombre que quiso vender a México, gratis en línea por nuestra página, y pues igualmente los invito a que se queden en Casa Leyenda.